Esta nueva edición de una de las carreras más rápidas del panorama nacional. ¡Vamos Sur, vamos! La castellana es que los del Sur ocupéis vuestro lugar en el Banco del Arco, los del Sur, que se colocaron en la parte derecha. Vamos a ver cómo está la gente del norte de Mojituala. Bueno, 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 pues estamos. Bueno, pues estamos ya con los médicos a flor de piel. El norte contra el Sur, el sur contra el norte de Comento en el histórico. Ocho victorias de los de las camisetas verdes. Ocho victorias para el Sur. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, compañeros! ¡Vamos, Andrés! ¡Venga, venga, vamos, Andrés! Un equipo que ha hecho 50 minutos y 10 segundos. Y el segundo que ha sido ubicado ha hecho 52 minutos y 13 segundos. Y el que ha hecho menos tiempo, ganador de la novena edición, es el equipo del norte, el equipo negro, que pone 9 a 1 en el marcador. Y aquí está Martín Ruiz. ¡Lolme, Lolme, 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 Lolme!